Hola amores, hoy os voy a contar mis últimas compras de esta temporada No, no sonó diventatona fashion blogger Hoy impararemos el vestiti, la ropa y complementos Te percuelo y faro vedere cualquier acuisto que os fatto el otro giorno Cosí per pasar el comerillo Me he comprado una chaqueta, esto es una chaqueta marrón Después me he comprado también una chupa de cuero, cuero, perle Una chupa de cuero naranja Tenemos también por aquí una rebeca, una rebeca, son estas que llevan botones celeste Y después me he comprado varias camisetas Una camiseta de manga corta blanca, es de algodón El tejido es algodón Me he comprado también una camiseta de media manga De estas que llegan al codo, de manga al codo Rosa, rosa, de agujeritos Tenemos también por aquí un vestido Un vestido verde largo, muy largo Otro vestido, esta vez corto Un vestido corto de lunares También una blusa de rayas y flores ¿Qué más me he comprado? Unos pantalones negros, largos, con volantes Estos son volantes Y los pantalones son estrechos, van ajustados al cuerpo Y después me he comprado también unos pantalones largos, blancos, anchos Soy largo Largo es un falsa mico Largo en español es ancho El lungo en español es largo Entonces estos pantalones son anchos y largos Tenemos por aquí también una falda larga de flores Y como yo soy muy precavida He comprado también algo de ropa de invierno Por ejemplo, este abrigo Este jersey de lana Un gorrito, un gorro y unos guantes Me he comprado también una bufanda Con el echarpe cosí grose son bufanda El echarpe un po' più sottile Como questo Son fulag o pañuelo Veamos un poco de complementos Bolso Cartera Cartera es la que se lleva de mano Sombrero Gafas de sol Collar Cadena Anillo Pulsera Y pendientes Estos pendientes son argollas Unas argollas Y estos son unos pendientes largos Y por último Y no menos importante El cinturón Después he ido a una zapatería De mi barrio que me encanta Y no me he resistido a comprarme Estas sandalias Estas botas De tacón Y estos zapatos de esparto Esto es esparto Y como soy tan buena He aprovechado y le he comprado Algo también a mi novio Que si no se pone celoso Entonces Le he comprado Esta corbata Rosa Esta camisa De cuadros No es que no planchemos en mi casa Es que la venden así Es estilo Arrugado Es moderno Esta sudadera Sin capucha ¿Veis? No tiene capucha Y cuando es el conjunto completo La tuta Es un chándal Uy basta Después me dices que hay un problema con el shopping Yo soy inocente Ahora contadme un poco ¿Cuál es vuestra prenda de vestir preferida? ¿Qué es? ¿Qué ropa es? Si es una camiseta Una chaqueta Un pantalón Un vestido ¿De qué color es? Rosa Azul Blanco Verde ¿Y cuál es su estampado? ¿De rayas? ¿De lunares? ¿De flores? Dejádmelo en comentarios Se te ha hecho todo el vídeo Fáil like Y no te voy a identificar Y dice Wilmi Nos vemos la semana que viene Adiós Chao